Porque la música es la poesía del pueblo Recordar es volver a vivir Y nuevamente Tenis que veros Y agrupación Luma dorada Buscando tu querer, quisiera yo vivir Buscando tu querer, quisiera yo vivir Y vivir juntito siempre es a morir Y vivir juntito siempre es a morir Ambar Producciones Alberto Melgarejo Buscando tu cariño que se fue de mí Iré por un camino por tu amor lejos Buscando tu cariño que se fue de mí Iré por un camino por tu amor lejos Y al encontrarlo siempre le diré Que te doy mi vida, todo tu amor Y al encontrarlo siempre le diré Que yo estoy sufriendo mucho por tu amor Y se terminaron las expectativas Ahora ya es una realidad Iré buscando tu querer Y toda la vida te amaré Y a ver el alejante Y a ver el alejante En el cielo Siempre con tu bendición Buscando tu querer, quisiera yo vivir Buscando tu querer, quisiera yo vivir Y vivir juntito siempre es a morir Y vivir juntito siempre es a morir Buscando tu amor lejos Buscando tu cariño que se fue de mí Iré por un camino por tu amor lejos Buscando tu cariño que se fue de mí Iré por un camino por tu amor lejos Y al encontrarlo siempre le diré Que te doy mi vida, todo tu amor Y al encontrarlo siempre le diré Que yo estoy sufriendo mucho por tu amor Y al encontrarlo siempre le diré Que yo estoy sufriendo mucho por tu amor Y al encontrarlo siempre le diré Que te doy mi vida, todo tu amor Y al encontrarlo siempre le diré Que yo estoy sufriendo mucho por tu amor A toda mi gente le invito a bailar Con el ritmo y las plumas te pone a gozar Y esas son mis promesas de amor Venís que ven, ponle sentimiento a esta canción Dame de tus lindos ojos Una miradita linda y de tu boquita rica Tus besos de amor Dame de tus lindos ojos Una miradita linda y de tu boquita rica Tus besos de amor ¿Qué felicidad sería cuando estés en mi chocita Junto a mi chocita? Junto a mi chocita linda promesas de amor Junto a mi chocita rica 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 Muchos hijitos, los dos Así, así, eso Dame de tus lindos ojos una miradita linda Y de tu boquita rica tus besos de amor Dame de tus lindos ojos una miradita linda Y de tu boquita rica tus besos de amor Y a ti le estudió, siempre innovando Que felicidad sería cuando estés en mi chocita Junto a mi cholita linda promesas de amor Que felicidad sería cuando estés en mi chocita Junto a mi cholita linda promesas de amor Junto a mi viejita, que te querrá mucho Y nuestros hijitos, que lindo serán Junto a mi viejita, que te querrá mucho Y nuestros hijitos, que lindo serán Y nos vamos por todos los pueblos del Perú En Esquiu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!